Entre tú y yo la chispa nos apagó, no pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, suelda y fombo de avión, aviso y ya se marchó ¿Y ahora qué? Vuelvete loca, cuando pase el tiempo y yo sigo a mi bola No supiste valorarme que te jodas, entre broma y broma la beta se asoma Paso el tiempo y me sigo acordando, en su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando, los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera, me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella romperá, y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme mal, porque tienen envidia Mira a los mamás, como beben tequila Nací pa' cantar, pa' cantarle a esa niña, y le doy gracia a la vida Entre tú y yo la chispa nos apagó, no pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, suelda y fombo de avión, no aviso y ya se marchó Ahora llaman a la puerta, pa' que me preguntas si ya sabes la respuesta Cuando era un niñato me lo prendía de hierba, ahora que no lo hago lo prefiero entre tus piernas Mami te doy lo que quieras, quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena, estamos jugando en primera Si fuiste un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que en mis sueños lograré Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo la chispa nos apagó No pudimos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modo avión No avisa y ya se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo Y yo siga mi bola No supiste valorarme Que te jodan Entre broma y broma La verdad se asoma Nena, chema trivas O que una gente en sí Dímelo, eres Entre broma y broma y broma No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina